Hola, hola, bienvenidos a otro video más de mi canal. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la historia de sampling. Es una técnica que fue desarrollada e implementada originalmente por músicos experimentales en los años 40 y 50, quienes manipularon bucles o loops de cinta cortando y pegando trozos de grabaciones o grabando secciones de discos de vinilo de los primeros fonógrafos. Sin embargo, nosotros vamos a referirnos al sampling de los 80, cuando ya había tecnología que permitía grabar sonidos en formato digital por medio de computadoras, que eran capaces tanto de codificar y grabar los sonidos en lenguajes y producirlos también. Algo que se usó mucho en su tiempo era el MPC de Akai, este juguetillo que pueden ver ahí, que es una máquina que se usa para samplear. Tiene varios botones, uno puede crear pistas, puede crear beats, grabar incluso sus propios sonidos por medio de los pads, tocarlos dentro de una escala cromática o una escala de cualquier tipo. Trae sus propios instrumentos, incluso estos nuevos ya son... Bueno, todos son stand-alone. De hecho, uno mete los sonidos, los puede grabar desde vinil, etc. Y hoy vamos a hacer algo parecido, que es lo que se hacía originalmente con los MPCs, que era escuchar un vinil, grabar y luego agarrar partes de la canción y crear una canción a partir de esas partes que se graban. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, pero de una forma digital. Hay una aplicación que se llama Sample Roulette y es prácticamente para encontrar samples raras de YouTube. Entonces es como ir a la tienda de discos de viniles viejos, vendarte los ojos, agarrar unos viniles random y a partir de esos que agarraste, pues vas a hacer una canción. Es lo que vamos a hacer. Y es tan fácil como venir a esta página, sampleroulette.io y we're gonna find a sample. Yo lo quiero hacer de esta forma como más random. No es malo. Esa es la sample que vamos a usar. Entonces por copyright, no la voy a poner toda obviamente, pero son dos minutos veintiocho. La voy a procesar ahorita, la voy a guardar y cuando vuelva vamos a tener Ableton listo con la sample y el slicer para poder empezar a hacer nuestra canción. ¡Woohoo! Ya tengo la canción John Edwards Ya escucharon qué belleza, ¿verdad? That shit's inspiring, bro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a traer un instrumento que se llama Cerrado Sample. Cerrado Sample, ¿y no lo quiero decir? Que es un plugin donde vamos a meter esta canción, Spread the News. Aquí la tenemos. Entonces lo que vamos a intentar hacer es una canción... Vamos a darle play. Lo chico es que la aplicación detecta la clave fa menor y también el BPM que sería el original en 117.12. Aquí abajo se puede ver también. Entonces primero lo que vamos a hacer es vamos a jugar con el pitch y después vamos a separar toda la canción por partes y vamos a empezar a jugar con esas partes para hacer una melodía. Pero para hacer eso, usualmente a mí me gusta poner un loop de alguna batería del género que yo quiera hacer para empezar a como inspirarme. Entonces primero vamos a buscar el loop. Aquí tengo Cosmos que es mi sample library organizer donde tengo todas mis samples. Vamos a buscar un loop específico de batería. Quiero ponerle un tempo porque vamos a hacer un boom bap. Como un tempo 90, 91. Me gusta ese tono. Do menor. Ese será. Ya les voy a enseñar lo que podemos hacer. Voy a poner mi otra cámara y vamos a seguir. Esas son las slices que tenemos. Vamos a poner el beat. Ahora vamos a grabar una parte A y luego vamos a grabar una parte B. Let's do it bro. Vamos a ver que esté bien cuantizado. Cuantizado como dice. Para quantize, highlighteamos todo con Command A y después Command Shift U. va a dar el menú para cuantizar elegimos current grid porque usualmente yo varío a veces con el grid y lo voy a hacer light abajo de 50 verdad siempre super light control t para sacar un nuevo audio command option y para sacar los inputs voy a elegir resampling y voy a grabar esto ya se grabó voy a borrar este y voy a hacer parte b vamos a usar la opción de capture midi lo vamos a presionar y mágicamente vamos a tirar el midi que acabamos de grabar sin haberlo grabado vamos a escuchar parte a y parte b y con esto grabé el pad mientras seguimos voy a hacer esa sería la base vamos a tratar de hacer un look parecido pero con nuestras propias samples este tiene como un groove y podemos usar el extract groove para ponérselo a nuestro hi hat para que tenga un feeling similar verdad entonces elijo el sample del loop, selecciono acá, extract groove, me va a salir en mi groove pool me voy a mi hi hat y aquí puedo elegir el groove aquí va a estar hora de meter un bajo yo de bueno mara espero que les haya gustado que hayan aprendido algo y que hayan sobre todo disfrutado como yo ya es tarde tengo sueño este es el beat y 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